Bueno, vamos a dar inicio al webinar. Buenas tardes. Bienvenidos al webinar denominado ¿Cómo mejorar tus ventas con e-commerce para la industria alimentaria? Se organiza el sitio agroindustrial Chavimochi junto con Jacob Camino Marketing Consultant. Soy María José Arbulú del área de transferencia tecnológica y capacitaciones del sitio agroindustrial Chavimochi y estaré acompañándolos durante toda la exposición. Les debo comunicar que su presencia en este webinar incluye la emisión de una constancia de participación digital a nombre del sitio agroindustrial Chavimochi para lo cual al término del webinar les estaremos alcanzando un link por el chat para que ingresen sus datos. Pueden realizar sus preguntas e inquietudes a través del chat en vivo. Del mismo modo, les pedimos por favor que los comentarios o preguntas que realicen conserven la postura de respeto adecuada para mantener el orden en esta transmisión. Además, pueden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en donde nos encontrarán como sitio agroindustrial Chavimochi. Sin más que agregar, damos inicio al webinar de ¿Cómo mejorar sus ventas con e-commerce para la industria alimentaria? Un tema de tendencia actual para las unidades productivas a fin de mejorar las ventas aplicables a estrategias de comercio electrónico. Demos una cordial bienvenida a Jacob Camino Seeker Strategist en Marketing Digital y Glow Hacker Consultor enfocado en la creación de estrategias digitales para el aumento de ventas en las empresas. Cuenta con más de 7 años de experiencia realizando trabajos para más de 30 marcas en Perú, Colombia, Costa Rica y México. Es también docente universitario en Emprendimiento Digital Marketing Doy paso a Jacob Muchas gracias María José Buenas tardes a todos los presentes Espero que estén bien No sé si me escuchan, por favor Quiero confirmar solamente este tema del audio A ver, si el chat me pueden decir Si me escuchan todo bien Por favor En este caso, sí Genial, excelente entonces Muchas gracias Bueno, para empezar Buenas tardes a todos De hecho, pues sí Estamos por aquí conectados Por Zoom y por Facebook Tengo entendido en estos momentos Muchas gracias por participar Bien, como le acaban de decir Mi nombre es Jacob Camino Mi área de profesión es el Growth Hacking Me encargo de acelerar las empresas de forma digital Y en esta oportunidad Pues vamos a hablar un poco más del tema e-commerce Por lo tanto, lo que sí les voy a pedir Encarecidamente son dos cositas La primera Por sugerencia Y yo sé que esta es una hora un poco pesada de internet Les pediría, por favor, que desactiven sus cámaras Para que podamos, de hecho Mejorar la frecuencia de velocidad Ya que si todos mantenemos activas nuestras cámaras Va a ser un poco más difícil Va a ser un poco más difícil Que se establezca una conexión Y sea más pesado para ustedes ver esta charla Y la segunda Y la segunda petición en este caso Es la de Toda pregunta, toda interacción Que vayamos a tener Por favor, les voy a pedir que lo hagamos A través del chat Les agradecería bastante Por favor, que me escriban Que me escriban Que consulten Yo voy a estar pendiente mucho De la Voy a estar pendiente mucho De este chat Justamente lo tengo aquí al costado Para poder ver Y ver sus consultas Sus preguntas Como les vuelvo a decir Quiero bastante interacción Entonces En este caso Como les vuelvo a decir En el chat Cualquier duda O información Que ustedes tengan Por favor Aquí se los Los estaré leyendo Muy bien Entonces Vamos Vamos empezando Bueno El tema De hecho Es un tema Muy interesante Estamos hablando de e-commerce De hecho Pero justamente Yo antes de iniciar Con este punto Quería comenzar Conversar un poco Con ustedes Y antes de iniciar Con esta tanda De información Que vamos a hablar De hecho El tema O el punto importante Es ¿Qué es e-commerce? Si alguien me podría Escribir en el chat Por favor Y me diga ¿Qué es un e-commerce? ¿O qué entienden Ustedes por e-commerce? O mejor aún Replanteemos Esa pregunta Y coloquemos ¿Qué es marketing digital? Si es que nosotros Estamos hablando De un rubro digital Entonces Díganme ¿Qué es e-commerce? Por aquí María nos dice Es comercio Por internet Si es comercio Electrónico Comercio electrónico Muy bien Y la pregunta Aquí Bueno Hablamos de e-commerce Como un sistema De comercio electrónico Ventas en línea Lo que dice Armando Tiene mucho Mucho Esta Esa 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 En teoría Lo que estamos haciendo Es trasladar Un sistema De venta De la modo Normal Al digital En todo caso E-commerce Comercio electrónico Vía internet Por aquí Lo dice Cristian Venta de productos O servicios A través de internet Excelente Entonces Fíjense Aquí partimos De algo muy interesante Ya de alguna U otra forma Tenemos un pequeño Know-how De lo que vendría A ser e-commerce Sin embargo La pregunta es O el punto es ¿Cómo se aplica? ¿El e-commerce Puede funcionar Con un A ver ¿El e-commerce Puede funcionar Con un mensaje De texto? ¿Sí o no? Les hago Esa otra pregunta Nuevamente ¿Ustedes creen Que un mensaje De texto Es un e-commerce? ¿Sí? 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 Excelente Por favor Señores Les voy a pedir Mucho que interactúen Por el chat Como les vuelvo a decir Porque desde aquí Voy a interactuar Con ustedes Y justamente Quiroz Estoy leyendo Así que Les vuelvo a preguntar O les vuelvo a decir Esta pregunta ¿Un SMS? ¿Un mensaje De texto? ¿Es un e-commerce? Por aquí leo Que sí Por aquí dice Rubén Que no De hecho Manuel me dice Bueno Ustedes dicen Que también Mauro Dice que no No Evelyn dice que no Muy bien Excelente Y fíjense Que hay una opinión Dividida Un SMS Un mensaje De texto ¿Es un e-commerce? ¿Sí o no? De hecho Y les voy respondiendo Esta pregunta ¿Un e-commerce? Sí es O bueno Un SMS Sí es un e-commerce El SMS Es Si ustedes pueden Por allí Ah te dejo Mi número de cuenta Aquí Y en el SMS Y esta es una Transferencia interbancaria ¿Cierto? Ese es un e-commerce El e-commerce No son cosas complejas No hablemos de complejidades No hablemos de que El e-commerce solamente Se refiere a páginas web Sino que también Puede iniciarse Desde una sola Interacción digital A través de cualquier medio SMS Podría ser Whatsapp Podría ser Facebook Podría ser Instagram Bueno No sé No estoy tan seguro Sobre TikTok Es la nueva responsabilidad Actualmente Que está de moda Pero Replanteense nuevamente Ese concepto Que ustedes tenían De e-commerce E-commerce No representa O no significa Que ustedes Vayan a colocar Una página web Ojo ahí Porque ahora Ustedes No sé si ya sabrán Nuestras últimas noticias Que ya pueden pagar Desde Instagram Ya pueden pagar Desde Facebook Ya van a poder pagar Desde Whatsapp Entonces El e-commerce Está trasladando A plataformas Mucho más Interactivas Es Algo Muy interesante Por aquí Kevin nos dice Que el SMS Permite captar Leads Bueno Correcto O registros Y luego concretar Una venta Es de hecho Verdad Es muy cierto En lo particular Por ejemplo Yo uso campañas De mensajes de texto Para derivarlos A mi página web O derivarlos A mis redes sociales Entonces Como les vuelvo a decir Un simple SMS Se puede cambiar El concepto De e-commerce Que como les vuelvo a decir Puede funcionar No lo es todo Como dice Rubén Es verdad Pero es un elemento Gestor de e-commerce Entonces De hecho Esto es justamente Lo que estamos A punto de hablar Y ahora Antes de seguir avanzando Un poquito con el tema La pregunta es De Bueno De qué empresas Con qué empresas Estoy aquí viendo En el chat Con qué empresas Estoy aquí Cuento en estos momentos Para tener un poco De referencia Y usarlos Como casos específicos Y de hecho Poder indagar Un poco en vivo Y en directo Sobre sus empresas Y darles De pronto Un feedback Un poco más especializado Cuando hagamos De pronto ejemplo Por ejemplo Elisa de aquí Nos habla de una cevichería Muy bien Catering Giselle Muchas gracias Danilo nos habla De ventas de productos naturales Excelente De hecho Está de boom Esto de De ventas de productos naturales EPP Muy bien Armando Muchas gracias Agro Sancha Productos naturales Muy bien Venta de plantas Venta de cafés Y chocolates Comercialización De vinos Y piscos Excelente Gerardo De hecho Ahorita es un boom Si es que lo abarcamos Desde otra perspectiva De entretenimiento Esa rubra Está muy interesante Zapatos Excelente Comercialización De superfood Panadería Muy bien Señores Fíjense que acá estoy contando Con bastantes rubros Muy interesantes Que de hecho Se han trasladado Un poco de forma digital Entonces Muy bien Vamos empezando Con algo Porque como les vuelvo a decir No es No quiero que usted No quiero que pensemos Que el e-commerce Van a ustedes A plantearse A ver páginas web Lo que yo quiero Que entiendan ustedes Qué está pasando Con el e-commerce Y sobre todo Lo más importante En estos momentos Cuánto ha cambiado El consumidor Post cuarentena Ojo a esto De qué me sirve A mí hablar En estos momentos De e-commerce En estos momentos Si es que Después de tres meses De cuarentena Creo que más de cien días De verdad Que yo perdí la cuenta Con el tema de la cuarentena Nos mantuvimos En un horario Casi establecido Desde las seis de la mañana Ocho de la mañana Hasta las cuatro de la tarde Los que estuvieron En la libertad Bien Y que no podíamos salir Ni siquiera los domingos Esto Ojo Que cambió Los hábitos De consumo Cambió La interacción digital Se modificó Toda estrategia Habida y por haber Sobre el tema digital Yo les estaría engañado En estos momentos Si yo les digo Voy a hablar de e-commerce Directamente Si es que yo no inicio Con esta primera parte Señores Desde después De esta cuarentena Esta situación Post-COVID Bueno No estamos en post-COVID Pero estamos después De esta situación Post-cuarentena El comportamiento Del consumidor Ha cambiado No es el mismo De antes Y es ustedes mismos Ustedes son muy conscientes De esto Estoy seguro Porque ya cambió Entonces Voy a compartir Por aquí En mi pantallita De hecho Voy a compartir Aquí más Bueno El PPT En esta En este pequeño PDF Que están viendo Ustedes aquí en pantalla Y vamos avanzando Bien Como les venía diciendo El mercado Ya cambió Y tu consumidor También Ojo a esto No es lo mismo Que hace Cuatro meses atrás Estamos hablando Que el consumidor Cambió a partir De la quincena De marzo Para adelante El comportamiento La forma De interactuar Digitalmente Ya no fue el mismo Hasta hace cuatro meses Podría haberles dicho ¿Saben qué? Prepárense una página web En estos momentos Hagamos de campaña Por allí Direccionemos Generemos Base de datos Y listo Podría haber sido Una buena estrategia Hasta ese tiempo Sin embargo Ahora ya no Ahora Digamos así La interacción digital Aumentó considerablemente Pero también Nuestros hábitos Yo les hago La siguiente pregunta Aquí antes de iniciar Con esta parte Bien curiosa Anecdótica También de hecho Y la pregunta Que yo les haría En estos momentos ¿Cuántos de ustedes Sus hermanos Sus padres Inclusive Padres de familia Comenzaron a preguntarle A sus hijos Hey ¿Cómo funciona Esta instalación De este app Para bancos Para hacer mis transferencias Bancaras O pagar mis servicios Desde mi aplicación Por BGP Por Interbank Por Continental ¿Cuántos de ustedes Ya comenzaron a instalar Estos El famoso YAPE Por ejemplo Lo que es Todo el mundo mueve O cuántos de ustedes Ya no empezaron A hacer delivery Comenzamos Con el delivery Por favor Escríbanme en el chat Por favor Cuéntenme ¿Cuántos de ustedes No les ha pasado Que de pronto Dijeron Bueno hay que hacer Un delivery Sí hay que pagar Y te dicen Hay que pagar Por YAPE Y listo Ustedes saben Su aplicación De YAPE Y de pronto Y de pronto Empiezan a pagar Directamente Por aquí Jorge Nos dice Sí Yo puro delivery De hecho que sí De hecho que sí Ese es uno de los puntos Más interesantes O más importantes Comenzamos a descargar Aplicaciones de pago Comenzamos a interactuar Con estas Todo se volvió virtual Por acá me dice Giselle De hecho que sí Por ejemplo Lita nos dice Ahora todo es delivery Mi familia Excelente premisa De hecho Porque es parte De uno de los cambios De comportamiento Del consumidor Cada uno de nosotros De hecho Si queremos comprar Algo en estos momentos La primera pregunta Es ¿Hacen delivery? Así De frente Directamente El comportamiento Como les vuelvo a decir No solamente pasó En la forma De hacer delivery O la forma En la que nosotros Estábamos también Trabajando digitalmente Si no Ahora imagínense ¿Cuántos de ustedes No se crearon Nuevas cuentas Ya sea en Instagram Se crearon Nuevas cuentas Por allí En Facebook Tal vez un poco Más profesionales Un poco más trabajadas Entonces Fíjense Ahora casi todos Tenemos Instagram Ahora todos Consumimos de hecho Facebook Con más intensidad Vemos o leemos Noticias directamente Desde allí Y otro punto Muy interesante ¿A cuántos de ustedes No les ha pasado Que ya están Consumiendo Netflix De pieza a cabeza? Entonces Díganme ¿Quién no? Por ejemplo En los inicios De la cuarentena Estamos hablando De abril O mayo Comenzamos a consumir Netflix Bueno Los que conocen De Netflix Que es una plataforma Streaming de videos De series Nos comenzamos A enfocar En eso Y pasamos Nuestras tardes Prácticamente Desde cuarentena Algunos Muchos de nosotros Viendo Netflix Viendo series Novelas Entonces De hecho Esta parte Del comportamiento Cambió bastante Por aquí Rubén dice Que no tiene Pero bueno De hecho Si es que no había Netflix Habían películas Habían series Y nos pasábamos Así las tardes Cuando inició La cuarentena Entonces De pronto Comenzamos A generar un hábito De pronto Nosotros Como les vuelvo A repetir Ya no íbamos A pagar Los recibos De luz A la tienda De la esquina O algún Establecimiento Cercano De pronto Comenzamos A usar Aplicaciones De pronto Comenzamos A usar Otras formas De pago Los menús Ya no existían Se convirtieron En deliveries Si te quieres Dar un gusto Ahora pides O llamas Para hacer un delivery O mandas Un whatsapp De hecho Y estás solicitando La pedida De la carta Entonces De hecho ¿A cuántos de ustedes No les ha pasado Que han tenido Que cambiar Sus wifi Por ejemplo De sus velocidades De internet Porque de verdad No podían Con su internet Se dieron cuenta Que su internet De verdad No funcionaba Y por ejemplo Por ahí También De hecho Cambiaron inclusive Su propio lugar De trabajo En su casa Porque comenzó El famoso Teletrabajo Ahora todos Estamos en teletrabajo Nuestros Escritorios Sí Ya nos preocupamos Más por el hogar Para que esté Mejor construido Para estar Más cómodo Posible Durante la cuarentena Entonces De hecho Esos comportamientos Todos esos cambios Que estamos hablando Justamente Se llaman Hábitos Ahora Hay una cosa Muy curiosa Sobre el tema De los hábitos Se necesitan Aproximadamente Veintiocho días Para formar Un hábito Veintiocho días Señores Cuántos días Pasaron De cuarentena Entonces Si se dan cuenta Fueron más de Cien días Que estuvimos Casi en nuestras Casas Constantemente Obviamente Sin salir Con tanta Frecuencia Digamos que Muy poco Y nos generó Esto Otra forma Bueno Un poco presos Pero sí Estuvimos un poco Encerrados En nuestros hogares Pero Pasaron Más de Cien días Y que sucedieron Que nuestros Sábados Y domingos Que las salidas En los cines Que las salidas A los malls Cambiaron Que pasamos Nuestros tiempos Más en caja En el hogar Entonces Se creó Se creó Un sistema Se creó Un hábito Diferente Y ese hábito Conllevó A que nosotros Consumamos Más contenido Digital Que nosotros Usemos Más medios Digitales Entonces Digámoslo De esta forma Y Algo muy 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 interesante Aquí Es que Olvidémonos Todo lo que Sabemos Sobre e-commerce Y redes sociales De verdad A nosotros A los A los que Trabajamos En estos medios Fue una transformación Total Este cambio De Paradigmas De hábitos De modelos De consumo Se transformó Entonces De hecho Eso hizo Que de pronto Nosotros Pasáramos De este punto Y esta premisa Señores Por favor Ténganlo Muy en cuenta Hemos Adelantado En cinco años Nuestro comportamiento En el consumo Digital Ojo a esto Cinco Años Imagínense Todo lo que Acabamos de avanzar En una cuarentena Que duró cerca De tres meses Redes sociales Consumo Digital De videos Pagos En línea Pagos Por Yape Contacto Con las empresas Como lo hacía Por whatsapp Si no tengo Whatsapp Por teléfono Por mensaje Díganme ¿Qué empresa En estos momentos No tiene un whatsapp Disponible Para consultas? Entonces Este es el tema Ahora Por aquí Nos comenta Rudy ¿Cómo es que Grandes empresas Aumentaron sus ganancias Y no caían en caos Como la mayoría? De hecho Grandes empresas También han tenido Pérdidas Y pérdidas Muy grandes La diferencia Es obviamente El sistema El balance Económico Y no todas Las empresas Pequeñas Tampoco Les ha ido Mal en esta Cuarentena Hay empresas Que han sabido Aprovechar El negocio Y pusieron A disposición Puentes Digitales ¿Cómo así? Comenzaron A lanzar Whatsapp Comenzaron A colocar En facebook Sus productos El famoso Marketplace Para los que No conoce Un poco De marketplace Está en facebook Es una forma Está dentro Del mismo facebook Y ahí ustedes Van a poder Encontrar productos Y van a poder Consultar O comprarlos Si gustan Entonces De hecho Justamente Nosotros Repito Y esta premisa Por favor No quiero Que se olviden Porque de verdad Ya cambió El consumo Digital en Perú Si antes Y esta data Se los voy a decir No está aquí en la PPT Pero se los digo Directamente Hasta el 2019 Las compras Por internet En el país Eran del 60% Más o menos En estos momentos Post cuarentena Estamos en un 78% Aproximadamente Eso se data Según Google Entonces Dense cuenta Cómo esto Ha cambiado O cómo esta Cuarentena Nos ha dejado Bastante Camino Por recorrer A aquellas empresas Que recién Estaban Iniciando Digitalmente Y si aún A ti Tienen dudas Al respecto O bueno Creen que Este comportamiento Digital No lo ven Tan brusco Pues por aquí Les voy a mostrar Un caso También muy práctico Que me gustaría Que vean Pero Antes de avanzar Con esto Me gustaría Si tienen alguna Pregunta O consulten En el chat Por favor Los veo muy calladitos Coméntenme Por favor Estoy pendiente De sus consultas Aquí los estoy leyendo Cualquier detalle Por favor En el chat No se olviden Ahí los estaré leyendo Y que si no tienen Ninguna consulta Pasamos a seguir avanzando No hay ninguna pregunta Entonces En el chat Ok Entonces Todo está claro Ah ok Rubén Me pregunta ¿Cuál es la fuente Del dato de los De hecho Días de hábito Esta fuente Es una fuente Es una teoría Que está basada En conceptos psicológicos Del consumidor Cuando nosotros Creamos hábitos Creamos los hábitos Psicológicos Entonces De hecho Esta teoría Está basada Dentro de la ciencia De la psicología Muy bien ¿Alguna otra pregunta Más que tengan por ahí? Si no Podemos seguir avanzando Perfecto Entonces Muy bien Como les seguía diciendo Hay detalles Y detalles Ustedes Si esperaban Hablar de e-commerce Esperen hablar También de redes sociales Y el comportamiento En estas Y como ustedes Pueden sacarle Mucho más provecho Inclusive con sus propias Páginas web Pero hay algo Que nosotros Como empresarios Siempre nos hemos limitado Que es Aprender Perdón Ahí está la palabra Un poquito mal escrita Es aprender a invertir En redes En redes digitales En redes sociales Estamos hablando Como en Facebook O como en Instagram Yo les voy a hacer Una pequeña pregunta Y me gustaría Que en el chat Ustedes me la respondan Fíjense Este es un banner De una empresa De distribución de gas Muy bien Se lanzó justamente En plena cuarentena En la que Agarró toda la incertidumbre Muy bien Entonces Se hizo una promoción Fíjense En un rubro digital No se estaba haciendo Mucho en este rubro Entonces De hecho El cliente dijo ¿Saben qué? Hay que lanzar Esta promoción Muy bien Entonces vamos a ver Cómo nos va Perfecto Entonces Lanzamos la publicidad Lanzamos la promoción Y la pregunta Que yo quiero hacerles A ustedes En estos momentos Es ¿A cuántas personas Creen que llegamos Con esta publicidad? A esta publicidad Le pagamos No les voy a decir Cuánto pagamos Pero quiero que ustedes Me hagan una idea De cuántas A cuántas personas Creen que llegamos Con esta publicidad Podrían escribirme ¿Quién da más? Por favor Marisol nos dice Diez mil María nos dice Más de mil personas Llegamos con este balón Muy bien Alex nos dice Cien personas Diana nos dice Cuatro mil personas Interesante Ya comenzamos a subir Un poco más La capacidad De alcance Que tuvimos Muy bien Ahora Cinco mil Por ahí dicen Cinco mil Muy bien Por ahí nos dicen Va a depender Del día Y la hora de publicación Bueno Hay un tema Que ya después Les contaré Sobre eso Que en realidad Ha cambiado un poquito Así que no importa Muy bien Yo les voy a decir Ahora La siguiente pregunta Es cuánto Bueno Mejor vamos directamente Al resultado ¿Les parece bien? Acá me dicen Tal vez tres mil Muy bien Depende de cuánto pagaron Les voy a decir Cuánto pagamos Pagamos Sesenta soles A este banner Aproximadamente Sesenta soles Sí Por ahí Sesenta soles Muy bien Y les voy a mostrar A cuántas personas Llegamos Bueno Si se ve aquí Un poquito más De Un poquito más De cerca Llegamos a cerca De ciento cuarenta y dos mil Personas Digitalmente hablando Tuvimos más de Veinticuatro mil Interacciones Más de mil Setecientos Me gusta Más de mil Ochocientos Comentarios Y más de Cuatrocientos Sesenta y cuatro Veces Compartidas Ojo a ese detalle Señores Sesenta soles De inversión Y creo que Pocos se aproximaron A la meta Al número De alcance Señores No dependió No dependió de qué horario Lo publiqué Ya no es tanto así No dependió De qué día Lo hice ¿Correcto? Dependió De una inversión De sesenta soles Y invertimos Y invertimos Como les vuelvo a decir Y alcanzamos De ciento cuarenta y dos mil Personas Facturamos Facturamos En esta semana Cuatro mil soles Aproximadamente Cuatro mil soles De retorno Inversión sesenta Retorno Cuatro mil Díganme Entonces ¿El e-commerce sale a cuenta Sí o no? Y aquí está El punto Muy interesante O el punto De inflexión En este caso Fíjense Sesenta soles De inversión Para un retorno De cuatro mil soles Aproximo En esta semana Obviamente De verdad Que el porcentaje De ventas En cuanto A que elevaron De verdad Desconozco un poquito Esa métrica Porque Fue tan intensa Esta campaña Fue tan fuerte La campaña Que de hecho Contemplamos Mucho La necesidad De extender Esta campaña Por una semana más Porque de verdad Esta empresa No tenía Facebook No tenía Whatsapp No tenía Yape No tenía Absolutamente así Cero 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 Literal Cero Cero No tenía medios digitales De contacto Ahora en un momento En el que te encontrabas Con el estado de emergencia Con la cuarentena Con el tema del contacto digital Contacto social Perdón Imagínense Obviamente Cómo trasladamos En tiempos O en temporadas De crisis A una inversión Menor de 100 Toles Para resultados Mucho más altos Y esto que Ojo Esta campaña Se lanzó 18 de abril Y inclusive Aún así Siguen llamando Hasta el momento Y ya nos envía Más dinero Porque ya El número telefónico Que estaba vinculado Con este anuncio Se Básicamente Se Se posicionó También Que hasta el momento Siguen llamando Sin necesidad Tener que seguir Invertiendo Ahora Si aquellos Que no tenían Mucha fe Al e-commerce Bueno Obviamente Bueno Pues Obviamente Que hay un caso Que de verdad No les No les cuesta Mucho demostrarlo Porque aquí Están los resultados Y como les vuelvo A decir La conversión Es lo más importante Como dice Definitivamente Conversiones Aquí es lo más importante Pero también Depende mucho Cuánto inviertes Y cuánto tú generes Porque Hay empresas Que incluso Invierten mucho más En redes sociales Y tienen muy pocas ganancias Entonces Depende mucho Del sistema de interacción Depende mucho De la publicidad Del concepto Que tú quieras hacer Entonces Aquí es donde Nosotros Trasladamos O convertimos Esto en una oportunidad Generamos de la crisis Oportunidad Y generamos Ganancias Generamos Vendas Entonces Obviamente El producto También depende mucho Pero también Depende mucho También señores Si tienes una competencia Esa rima En la que tienes Productos que se ofrecen En diferentes lugares Obviamente Dependerá también De la estrategia Con la que vayas a trabajar Entonces Aquí la estrategia Obviamente Fue o partió Por un punto Mucho más Interesante Como les vuelvo a decir Por campañas Por campañas Específicas En base a una Promoción específica Que se necesitaba En ese momento Por la situación Por la temporada Por lo que se estuviera viviendo Entonces Ojo a esto Que Mucho Mucho O sea Muchos Podrían haber dicho Que por esta publicidad No daban ni un sol Pero fíjense La cantidad de métricas Que pudimos haber llegado Entonces Y de hecho Es el objetivo De esta pequeña Conversatoria Que estamos haciendo Sobre estrategias De e-commerce Porque ahora Ya no es el e-commerce De antes En el que Como les vuelvo a decir Antes Y bueno Les voy a mostrar esto Porque es un poquito Rápido por aquí No sé si van a poder Seguir viendo mi pantalla Pero voy a mostrarles Antes Yo les hubiera dicho ¿Saben qué? Entremos a PayUlatan Y generense Su propia Su propia Su propia Pasarela de pago Digital Y con esto Básicamente Ustedes Ya podían Podían Instruirse Para que tengan Su propio POS Digital PayUlatan Déjenme contarles un poco Es como un POS digital Con el que pueden aceptar Cualquier tipo De tarjetas Entonces Antes podía haberles Dicho esto Pero ahora Ya no requerimos De estos recursos Ahora requerimos De cosas Mucho más rápidas Yape Estamos hablando De Yape Inclusive Que es mucho Más rápido Estamos hablando De Pling Que son inclusive Aplicaciones Que no requieren Que no requieren De mucha Que no requieren De Digámoslo así De mucho trabajo Es cuestión Solamente De instalarlo En su teléfono Y esto Por promocionarlo Y nada más Así de sencillo ¿Por qué? Porque ahora Estos famosos POS Nos cobran intereses Obviamente generan Un gasto allí Porque al producto Tenemos que subirle Dos soles más Cinco soles más De acuerdo al costo De ese producto Entonces Aquí lo más importante Y es algo que también Tienen que tener en cuenta Es que en estos momentos Digitalmente hablando No requerimos Tanto de pasarelas De pago Tan complejas Como los POS Sino De aplicaciones Mucho más ágiles Para que puedan ustedes Hacer su pago Díganme si Ahora por ejemplo En Yape Ustedes con cinco soles Perdón Con su teléfono Ustedes en cinco minutos Ya pueden hacer un pago Y en menos de cinco minutos Es demasiado rápido No tuviste contacto Con el cliente No tuvieron ustedes Este problemas De hecho con ello Entonces se generó Ojo Algo mucho más Más seguro Inclusive Mejor trabajado Entonces Eso es algo muy importante Que sí es bueno Que ustedes lo tengan En cuenta Definitivamente Cuando vayan A trabajar O cuando vayan A enfocarse En el sistema E-commerce Entonces E-commerce Perdón Entonces Hasta aquí No sé si tienen Alguna pregunta Alguna consulta Por aquí Que tal vez No esté claro O no O no tengamos Algo definido Me comentan Por favor En el chat Me gustaría Que por favor Me comenten Sería bueno Escríbanme todo Por favor No se vayan a olvidar Cualquier duda O pregunta Que ustedes tengan Háganlas por favor En el chat Yo las estoy leyendo En estos momentos Y si no Podemos seguir avanzando Sí Todo está claro señores Giselle nos pregunta Algo muy interesante ¿Cómo podemos Garantizar Que nuestra inversión En redes sociales En redes sociales Se conviertan En ventas Todo dependerá Señores De la publicidad Que ustedes vayan a hacer Y también Dependerá De la segmentación No sé si alguna vez Ustedes ya han hablado De este tema Que es segmentaciones Digitales O segmentaciones En redes sociales Que Ahí está la clave Para que no gases Tanta inversión O para que no pongas O no gases Tanto dinero Yo con decirles Ustedes lo siguiente Con que ustedes Inviertan 100 soles Por una semana O 100 soles Por 10 días Aproximadamente En su Facebook O en su Instagram Hay un flujo Asegurado de retorno Pero dependerá también De qué diseño Ustedes vayan a colocar De qué elementos Ustedes vayan Vayan a A encontrar De hecho Este formato Marisela Nos comenta Que dónde Se pueden Encontrar Estas empresas O personas Agencias De publicidad Digital Marketing Digital Por aquí También Entonces Incluso Ustedes mismos Pueden trabajar Esto Sin ningún problema Por ejemplo Aquí nos preguntan Edwin nos dice ¿Alguna vez Has realizado Una estrategia De remarketing De remarketing Para los que dieron Click A tu web Ya esto Tiene que ver Un poco más Con el pixel De Facebook Que ya es Un poco Un poquito Más avanzado De hecho Y que tal vez Por esta charla No me daría Mucho tiempo Explicar Si a ustedes Les parece bien De hecho El tiempo Se ha ido volando En estos momentos Podemos agendar Una charla Siguiente En el que Podamos hablar Sobre el tema De estrategias De remarketing Para Para sus Empresas Porque no solamente Usar pixel Usar también Otro código Por Google Por Google Ads Sino también Podemos aplicar De otra forma Más interesante Inclusive generando Una base de datos Y aplicando Full SMS Que es una herramienta Bien rápida Y bien efectiva Entonces Como les seguía diciendo Me están preguntando Sobre el tema De redes sociales En este caso Voy en estos momentos A hacerles Una pequeña Pequeña Solamente Una pequeña Referencia A esto Yo sé que En esta charla Hay personas Que ya conocen Un poco más Del tema Por lo que veo Que hay personas Así como también Hay más personas Que conocen Del tema Hay también Personas Que también Quieren saber Un poco Sobre el tema Específico Entonces Vamos a Justamente Entrar a la página Que les comentaba Para que ustedes Vean que existe Bien Y fíjense Aquí Vamos a Vamos a hacer Algo muy interesante Fíjense Para empezar Tienen que tener en cuenta Tres cosas Muy importantes O esenciales La primera Bueno No todos somos Expertos En el tema digital Pero les voy a dar Una idea De cómo pueden Aplicar esto De una forma rápida No estaba dentro De la presentación De hecho Pero ya que lo veo Que están Ya veo que están Preguntando bastante Les haré Les haré Este Un poco más Este Explícito Esta parte Bien Para empezar Si ustedes quieren Trabajar con sus Empresas De forma digital Lo más importante Y lo más urgente En estos momentos Es Facebook No Yo sé que ahorita Instagram está de moda Con el público joven Pero el principal factor O el principal medio De compras En estos momentos Es Facebook Entonces Lo más importante Es que se creen Una página De empresa En Facebook Una fanpage La famosa fanpage Que ya creo que Muchos conocen Entonces Aquí ustedes Tienen que elaborar Sus propios anuncios Ahora La clave De estos anuncios Señores Es de que no sean De medidas diferentes Sino que sean Medidas cuadriculadas Como están viendo Ustedes en pantalla No sé si están Si están viendo Ustedes en pantalla Creo Entonces Tienen que ser Hacer Este Tienen que ser Diseños cuadrados Que les permitan Obviamente Colocar el producto Y el texto De la forma Como ustedes Lo están viendo Y la otra parte Más importante Que vamos a explicar Ahorita Es el tema De la publicidad Como yo publicito Esta parte O esta publicación En redes sociales Bien Hay muchas formas Yo sé que por aquí Hay gente que ya Ha hecho publicidad digital Por lo que veo Hay gente que no sabe Del tema Y yo les voy a Sin visitar esto Para los que desconocen O no se sienten Tan seguros De invertir en redes sociales Hagan algo muy sencillo Que no les complique la vida Fíjense aquí Aquí si se dan cuenta En este banner Hay una opción Que dice Promocionar de nuevo Bien Normalmente debería decir Promocionar publicación Al momento de ustedes Hacer clic Bien Les va a aparecer Esta data O esta información Lo recomendable Es que no le hagan Caso a Facebook Porque Facebook Lo que hace normalmente Es poner Este tipo de segmentación Y decir Personas felices Por medio de segmentación Lo que ustedes Tienen que hacer aquí Es aprender A segmentar La segmentación Digámoslo así No es tan sencilla Obviamente Si es que Desconocemos De nuestro público Pero ustedes Que son empresarios Saben Tiene su público Y aquí lo importante Es que lo que Conocen ustedes De su público Lo trasladen De forma digital ¿A qué hablamos? ¿Qué hablamos de conocimiento? ¿Hablamos de perfiles? ¿A qué edades Me dirijo? ¿Qué comportamientos Tienen? Son padres de familia Son personas casadas Son personas solteras Son personas En una relación Son personas Que trabajan En bancos Son personas Que trabajan En universidades Por ejemplo Fíjense Si yo pongo aquí Editar Por ejemplo Aquí en este caso Yo si gusto Puedo segmentar La edad Puedo segmentar El género Y inclusive Puedo segmentar La región Si yo dirijo Yo me dirijo A Trujillo Yo me dirijo Al exterior Inclusive Es posible Que hay personas Que también se dirijan A otros países O ciudades No hay ningún problema Porque ustedes Pueden segmentarlo aquí E inclusive Aún Si quieren ser Mucho más específicos Por ejemplo Yo quiero que les llegue Publicidad Solamente a todos Los de Florencia de Mora Supongamos Y me voy Y le coloco Exactamente En el lugar Que yo quiero Que la gente O que este anuncio Perdón Llegue a esta A esta cantidad De personas Entonces Esto hace Lo hace Mucho más interesante Aún Como les vuelvo A decir Esto es algo Que no estaba Definido Dentro de la presentación Pero Ya que lo comentan Aquí también Aparte de la zona Geográfica Que ustedes pueden Adjuntar O pueden agregar Bien Ustedes pueden Incorporar Inclusive Aún más El tema De preferencias Vamos a poner Una Vamos a poner Algo de ejemplo De cero Para que lo puedan ver Se van a crear Público Por ejemplo Le pongo Público De prueba Defino Mi zona Digital Que yo Quiera trabajar Y de esta forma Obviamente Nos va a permitir Mucho más Trabajo Definido Aquí Ven la inversión Que ustedes Pueden hacer Acá A cuantos Y lo que Así es Así es señores De esta forma Bueno Como les voy a decir Es algo muy rápido De verdad Me gustaría Profundizar Un poco Más En esta parte Digital El tiempo Nos está ganando Un poquito Por lo que veo En todo caso Si gustan O si desean Podemos Agendar O bueno Dependerá Ya mucho De Mucho De los Organizadores Del evento Para ver Si Una segunda Parte Un poco Más Explícita De esta parte De este curso En sí En realidad Kevin nos dice ¿Qué CRM Me recomendarías Para captar Clientes potenciales De redes sociales En tu experiencia ¿Cuál ha sido Lo más aspectivo Para concretar ventas? Bien El CRM Que yo te recomendaría Sería Bueno Dos Voy a ponerlo Aquí en pantalla CRM Es creación De base de datos Entonces Yo les recomendaría Mucho HubSpot Aquí lo estoy escribiendo En estos momentos Voy a entrar a su página web HubSpot Es una página Es un formato De CRM Muy bueno Muy interesante Que inclusive Permite canalizar A las personas Si tienes un equipo De ventas Que llaman Pues Sincronizar tu página web Con la data que tienes Y que los de call center Se encarguen De llamar De hecho Y El otro Que también recomiendo Mucho Que es otro CRM Muy interesante Es Toho.com Toho con Z De hecho Que también es otra herramienta Que permite también Hacer CRM Pero entre los dos Ahorita Me estoy quedando Un poco más Con esto de acá Porque tiene funciones Mucho más interesantes Que inclusive Soho Entonces bueno Esto es para los que quieren Crear su propia base de datos Específica De la De la De su De su empresa Bien La generación La generación de base de datos Señores Imagínense Que ustedes tienen Voy a compartirles aquí A ver Tengo una empresa Justamente Con la que vengo Trabajando Bien Y ustedes pueden Por ejemplo Hacer campañas Dirigirlas a su página web Y generar Por ejemplo Una data interesante Yo les voy a Yo les voy a compartir Aquí por ejemplo Miren Fíjense Voy a compartir En estos momentos Mi Excel Una base de datos Es lo que ustedes pueden generar Es algo así como esto Fíjense Yo por redes sociales O por O por El tema digital He generado Toda esta data Casi en dos meses De inversión Bien Tengo ¿Qué tengo acá? Tengo teléfonos Tengo correos Entonces Todo es Todo esta data La generamos Desde campañas digitales Y después ¿Qué hago con esta data? Yo puedo hacer Campañas de SMS Bien Campañas de mailing Que es por correo electrónico Porque acá están los correos E inclusive Puedo segmentarlo O filtrarlo Por lo que yo quiera Entonces Para esto funciona De hecho HubSpot O la herramienta de sojo Que les acabo de explicar Para generar una base de datos Que después me permita Subir esta data O llamar O O este O conectarlo De la forma Como ustedes acaban de verlo En estos momentos Para el tema digital Señores De verdad Creo que nos acabamos De desviar un poco Del tema Por las preguntas Que estoy viendo No sé si tienen Alguna consulta adicional ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Sí De hecho Creo que Nos está ganando El tiempo De verdad Quería conversarles De algo Muy Muy importante Que sí es bueno Que ustedes También tengan en cuenta Porque Señores Para mí está de más Ahorita hablar De e-commerce Porque el e-commerce Ustedes lo pueden instalar Con YAPES Bien Con su página de Facebook En redes sociales Pero si ustedes No conocen a su consumidor ¿Cómo entonces Van a ustedes A generar Ese objetivo De conseguir O de llegar Para el público Que ustedes Quieren Entonces Hay algo muy interesante Que les voy a compartir Que estaba justamente En otro PPT Para ir un poco Cerrando el círculo De esta idea Que es El nuevo consumidor Post cuarentena Bien Ahora El nuevo consumidor Post cuarentena De hecho Pues Por efectos De la cuarentena Hay algo muy importante Que va a hacer Y esta es la premisa Principal Por la cual Nosotros vamos a Enfocarnos más En el e-commerce Las personas Van a evitar Multitudes Y estoy seguro De esto Si ustedes Hacen una reflexión A cada uno De ustedes Les gustaría Ir al mall En estos momentos En plena crisis De cuarentena En plena crisis De COVID ¿Estarían dispuestos A ir a exponerse Al mall A hacer compras O a un real plaza? La pregunta Es abierta ¿Ustedes tienen O pueden decidir Si creen Que se puede ir O no? Debido a que Hay un temor Muy grande Que definitivamente Que definitivamente Ha quedado marcado En nosotros En esta etapa De cuarentena Nosotros estamos Evitando actualmente Evitar multitudes Y es por eso Que preferimos más Los deliveries Ese es uno De los puntos Más importantes Entonces El otro punto Que también Es también Trascendental Y algo que también Ustedes tienen Que tener en cuenta Es que en estos momentos El consumo De información digital Se está haciendo Sobre todo En formato video Las personas Estamos consumiendo Mucho video Actualmente O sea Digitalmente Ustedes No sé si Por ejemplo Ahora ven En sus En sus redes sociales Ven Pasan Se pasan Más tiempo Viendo videos Inclusive Que ver Otro tipo De contenido Porque las aplicaciones Se están enfocando Ahora A ese contenido Ese es uno De los motivos Por el cual TikTok Es una de las redes sociales Más exitosas Y con mayor crecimiento En el mercado Este año Porque su contenido Se ha vuelto Viral Orgánico Y de hecho Esta forma Nos va a hacer Es que Consumamos Más videos Entonces Ojo a esto Como empresarios Ustedes Por ahí Pueden plantearse Una forma De trabajar O de grabar Los productos Que ustedes Tienen O de grabar El proceso Que ustedes Tienen De hecho Y mostrarlas En redes sociales O la otra O lo más interesante Que por ejemplo Muchos clientes Míos Están trabajando Es salir En cámaras Y decir Hola Mi nombre Está El propietario De la empresa Tal Les comento Estas son las medidas Que estamos tomando Nosotros Para prevenir O para que tu producto Llegue seguro A ti Y muestran Todo el procedimiento En cocina Por ejemplo Que están Con sus protecciones Respectivas Con todos Los implementos De seguridad Entonces Y ese video Lo publican En redes sociales Esa es la forma Inclusive Que se está llegando De una forma Mucho mejor Al cliente Ya que de hecho Esto nos va a permitir Que las personas Vean como les vuelvo a decir En video Este consumo digital Que ha incrementado Exponencialmente El tercer punto Es que ahora Va a buscar prevención Y lo exigirá En sus opciones De consumo Y eso complementa Lo que les acabo De decir Hace un minuto En estos momentos Las personas O el principal factor De compra De muchas personas Es Me estás dando Seguridad Me estás Mostrando Que tus productos Están en buen estado Que no se están Exponiendo Y eso Y eso lo quieren ver Ahora reflejado En redes sociales Y es muy importante Esos señores Que ustedes Lo tengan bien claro En sus redes sociales Ustedes muestren Ese contenido ¿Correcto? Entonces Estos Estos temas Son muy importantes Que ustedes Lo tengan en cuenta De hecho Para que pueda Complementar Su idea O su formación Por aquí María nos pregunta Si recomendaría TikTok Para promocionar El producto Fíjense Que de hecho He visto casos Que ya están Empezando a usar Que son O sea Al ser un video De entretenimiento Ustedes lo que pueden hacer Es presentarlo Bajo el formato De entretenimiento Que se está mostrando Obviamente La creatividad Tiene que acelerar Un poco Para mostrar contenidos Como por ejemplo Videos En los que solamente Aparezcan stickers Y etiquetas Que hablen Sobre el tema O el producto Que quieres vender Entonces Es Si Yo lo recomendaría Mucho En realidad Siempre y cuando Tengas claro Que es lo que quieres Mostrar en TikTok Para que no se Confunda La información Entonces Ya se podrá Por comprar Por TikTok Nos pregunta Edwig De hecho No No está habilitado Ninguna de esa opción Como les vuelvo a decir Ya se está habilitando Lo que es WhatsApp Para comprar por WhatsApp O por Facebook También Así es señal Muy bien No sé si tienen Alguna consulta Porque ya estamos Terminando Creo que la hora Nos acaba de ganar Ya son las 7 de la noche Por ahí Coméntenme Ahora se van a tener Que pagar A la zona Por la venta virtual Eso dependerá Muchos señores Del tema De los impuestos Ya tributarios Ya eso dependerá De las empresas Que son formales O informales Y dependerá mucho De cuánto Ustedes Facturen En ese mes En el caso De las ventas virtuales Obviamente Hay empresas Independientes Que no tienen Registro de RUC Y obviamente Pueden seguir vendiendo Y no hay nada De prohibiciones O de impuestos Que tengan que pagar Por las transacciones Que hagan digitalmente Muy bien No sé si tienen Alguna otra pregunta Más por aquí O tal vez María José Francisco Almendra Si tienen alguna Pregunta Preguntas que tal vez No he leído Por la página De Facebook Que se está compartiendo Claro A ver Te digo una Jacob Edwin Alba Consulta ¿Crees que el nuevo E-commerce De Facebook Hará que la demanda De páginas web Caiga? Interesante pregunta Y de hecho Podría decir Que estamos Entre un sí Y no Lo que sucede Es lo siguiente Es de que Una página web Toma un poquito Más de tiempo Necesitas tener inversión Para hacer tu página web Y definitivamente En estos momentos Invertir en una página web Cuando con ese mismo monto Puedes invertir En un anuncio En Facebook Y te salen resultados Mucho más rápidos Es más tentador Las páginas web Son a proyectos A largo plazo Para que Para empresas Que quieran generar Una base de datos Mucho más Estable Y con esa Pueden hacer Remarketing O recompra Pero si ustedes Creen O tienen la urgencia En estos momentos De trabajar O de generarse Ventas Yo recomendaría Que esa inversión La aguanten Un poquito Y prefiero Que mejor Le inviertan Tanto en Facebook Como en Instagram En este caso De acuerdo Melisa Con este presupuesto Si va a tener Un impacto Interesante Dentro de sus Publicidades Que vayan A realizar ¿Sí? 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 No sé si hay Una otra pregunta Adicional Creo que me Desconecté Por un momento A ver Este Giancarlos Abarca Consulta Me gustaría Saber Si hay Forma De regular Los costos De Facebook Porque veo Que se están Incrementando De eso No crea tanto Depende mucho De la segmentación En todo caso Ahí lo que te Recomendaría Es que segmentes Un poco mejor O busques Un público Bueno Para que no te genere Tanto costo De inversión ¿No? Entonces no te gase Mucha inversión De Facebook Por ahí también Sería mucho mejor Gerardo Menéndez Consulta ¿El Marketplace Es lo mismo Que el e-commerce? Bueno Tengamos en cuenta Que como les acabo De decir El e-commerce Es un medio Digital Por el cual Ustedes pueden Hacer una interacción Entonces de por medio En este caso El Marketplace Es más que todo Como un tablón De anuncios En el que tú Promocionas O colocas tu producto Y la gente Busca y dice Ah bueno Me interesa Voy a consultar ¿No? Entonces Es un canal Es un medio A ponerse A exposición Para los usuarios Ah Por acá estoy leyendo Sí Las preguntas Sí De hecho Me dice Entre Facebook Instagram Y una tienda virtual ¿Las personas Compran más ¿En qué medio? Pues digamos Lo que Sí Entre Facebook Instagram Y una tienda virtual En estos momentos Y por la expresión De las marcas Digitalmente Yo mil veces Prefiero ahorita Invertir un poquito Más en redes sociales Que invertir ahorita En una tienda virtual De verdad Yo sé que hay gente Que no va a estar Tan de acuerdo Conmigo En lo que estoy diciendo Pero en estos momentos Por la capacidad De inversión Que está haciendo Que está haciendo En estas redes sociales Como hay más gente Conectada Digitalmente En redes sociales Los costos de inversión Son menores Entonces Antes con una inversión De 50 soles Llegaba a un público De 50 mil personas Ahora eso lo puedo hacer Con 30 soles Entonces es algo Muy interesante ¿No? De esa forma A ver Luis Oliveros ¿Cuál es el enfoque Diferencial De todo lo que has Hablado Para la industria Alimentaria? El enfoque Diferencial Que tenemos Que tener en cuenta Es Más que todo En el tema De industrias alimentarias Hay que considerar Los siguientes puntos Yo creo que Deberían ser dos puntos Que en este rubro De industrias alimentarias El canal y el producto Es mucho más importante Y la forma Como tú lo muestres O como tú generes Contenido Es vital Te recomendaría Que estas redes sociales Que tal vez Estén un poco flojas Te establezcan De una forma Mucho más precisa Con contenido Mucho más certero Y que direccione Ahí sí le recomendaría Que direccione Una base de datos Que permita generar Contenido ¿No? Y que permita Generar eso Después un tipo De remarketing O de constante comunicación Con esos clientes Que preguntan Sí Kevin de la Cruz Consulta ¿Cómo te fue Con la publicidad En LinkedIn? ¿Tuviste buenos resultados? De verdad LinkedIn es una red social Muy aparte Que difiere mucho Ya de lo que estamos hablando Porque LinkedIn Es una red social Para profesionales Entonces En el rubro En el que estamos hablando En estos momentos Obviamente No es tan Contrastable ¿No? Que podamos aplicar Bueno Y por último Kevin Alba Consulta ¿Tú crees que el nuevo E-commerce de Facebook Con pasarela de pago Hará que las páginas web De e-commerce Sean menos solicitadas? Es correcto De hecho que sí Porque si estás en una red social En la que se está usando Bastante ese contenido Y puedes Y vas a empezar a pagar Definitivamente Las páginas web Van a estar un poquito Menos Como objetivos comerciales Bueno Ya nos ganó el tiempo Agradecerte mucho Jacob En realidad es un tema Muy muy importante A veces Personalmente ¿No? Lo veo Pero no sabía En sí El contexto Y estoy segurísima De que va a ayudar Mucho A las pequeñas Empresas A las industrias A enfocar mejor Sus Publicidades Para que lleguen A tener Más ventas ¿No? Así Agradecerte Por tu excelente Exposición Bueno Y aclarar las dudas De los participantes Aquí también Pueden ubicarte también ¿No Jacob? Ahí vamos a poner Tu correo Sí De verdad Que Justo inclusive Me ganó el tiempo Para comentarles eso Ustedes me pueden encontrar Ahorita les voy a mostrar Mi página también Para que puedan ingresar O para que nos puedan seguir De hecho El tema nos ha quedado Muy corto De verdad María José Me hubiera gustado En este caso Seguir con el tema Pero ya La hora obviamente Nos gana Y definitivamente Esto merece Una segunda parte Dependerá mucho Ya de las personas Interesadas Que desean Seguir con esto Esta es mi página Esta es mi página En redes Me pueden seguir por aquí Yo comparto videos De marketing Sobre el tema De Zoom también Entonces Entonces Este Por aquí Podemos conversar Y cualquier consulta Encantado de poder ayudar De acuerdo Ya saben Participantes Como pueden contactar A Jacob Jacob Camino Y bueno Este Interesante Interesante tema Muchas gracias Bueno para dar Continuidad ya Con el cierre Del webinar Les recuerdo Que si desean Revisar esta transmisión A futuro Pueden acceder En nuestro canal De YouTube Como sitio Agroindustrial Chavimochi También informarles Que el envío De sus constancias De participación Se realizará En el transcurso De la próxima semana Y por favor Ingresen al link Que el grupo De comunicaciones Está colocando En el chat Recuerden 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 Colocar sus datos Correctamente Para poder Emitirles Correctamente Sus constancias En tal sentido Damos por terminado Este webinar Organizado por el Cite Agroindustrial Chavimochi En conjunto Con Jacob Camino Marketing Consultant Esperamos Que este webinar Haya sido De su total Al agrado Recuerden Seguirnos En nuestras Redes Sociales Facebook Instagram Twitter LinkedIn Y nos encontrarán Como sitio Agroindustrial Chavimochi Quieren saber Más sobre Nuestra institución Nos pueden Encontrar En www.sitechavimochi.gov.pe Además Les vamos a agradecer Y en hay una encuesta Que encontrarán También en el chat En vivo De su transmisión Ha sido un gusto Poder interactuar Con ustedes Muchas gracias Jacob Muchas gracias Por su participación Y bueno Nosotros esperamos A una nueva oportunidad Ok Muchas gracias Gracias